¡Aaaaaaah! 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 ¡Pero qué horripilante! Tampoco eres una princesa de Disney. Me refiero al monstruo. Oh, eso fue incómodo. Es el disfraz que habría querido nuestro profesor de gimnasia. ¿Por qué? Habríamos obtenido calificaciones altas. Creo que tú subestimas nuestros instintos de conservación. Sí, tienes razón. Estaríamos batiendo el récord de rapidez. Siento que hemos olvidado algo. ¿Apagar la plancha? Para apagarla, hay que encenderla primero. Oh, no. Yo no hago tonterías. Como sea. ¿Entonces qué? ¡Ayúdenme! ¡Silencio, Ross! ¡No interfieras! Intentamos recordar lo que hemos olvidado. ¡Es Ross! ¡Estás muy lleno! ¿De sorpresas? ¡Y logramos! No soy yo. ¿Quién es? Es el monstruo que me agarró. Entonces, ¿por qué estamos intentando sacarte? Porque ustedes no pueden dejarme. ¿Vamos? ¡Kate! Muy bien, muy bien. ¡Dense prisa! ¡Lo intentamos! Imaginen que jalan algo bonito. Ni hablar. Sabemos que eres tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ocupado! ¡Vuelve más tarde! Mejor aún nunca. No duraremos mucho. Necesitamos algo pesado. ¿Hay alguna idea? ¡Ha funcionado! ¿Qué hay en esas cajas? Un par de libros para leer, para el sábado. ¿Un par de cientos? ¿Tienes un fin de semana hasta el próximo año? ¡Al diablo! ¿A dónde fue? ¿A pasear? ¡Alguien llama! Deberíamos abrir. ¡No, no lo hagas! ¡Espera! ¡Corran por sus vidas! ¡Señor! No, 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 no. George, ¿dónde está Gerald? No lo sé. Pero estaban juntos. Sí. ¿Y después? No lo estábamos. ¿Pero qué ha pasado? Eso salió. ¿Cómo? ¿Dónde? Un monstruo lo atrapó, pero salió con él y no dejaron una dirección. ¿Por qué has abierto las puertas? Pensamos que eran los payasos. ¿Ordenaron payasos? No. Ya veo. Acabamos de perder el nuestro. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos muchas notas de este monstruo. Dentro de ellas habrá una forma de derrotarlo. ¡Hoggy-Boggy los atrapará! ¡Hoggy-Boggy se los comerá! Él sabrá dónde están. Y con sus almas pagarán. ¿Qué pasó? Parece que han caído bajo la influencia de ese monstruo. Las chicas son siempre tan sugestionables. ¿Qué quieres decir? Si tu cross te dice que compres lo que vende, lo compras. Incluso papel higiénico con su cara. Mira quién habla. ¿De qué hablas? Oye, Ross, ¿te dijo Bob Esponja que te comieras un cactus? Oye, ¿tenemos algún cactus en la casa? ¿Podemos volver a nuestro problema? Deberíamos de lo contrario volver a... Y eso sería mucho peor. Tenemos que atrapar a esa pareja de locas. Un poco de Guasón y Harley Quinn. ¿Qué? ¿Fueron sacadas de una subasta? ¿No podrías probar tus armas de antemano la próxima vez? Y no en nosotros. No es que seamos ratones. ¿En serio? ¿Qué clase de estereotipo es ese? Que los vampiros se convierten en murciélagos. ¿Y no lo hacen? Por supuesto que no. Es solo una fantasía. Tú no sabes cómo, ¿verdad? Tengo mucho tiempo para aprender. ¿Qué sucede? Creo que hemos dormido demasiado. ¿Por qué piensas eso? Nuestro espeluznante juguete ha tenido tiempo de crecer. ¿Qué tampoco ha crecido? Bueno, ahora nosotros somos sus juguetes. Así que eso fue estamparse como un elefante después de una gran comida. Sí. Entonces no tenemos otra opción que hacer lo más lógico que podamos. Vamos a seguirlo. Tenemos conceptos diferentes de la lógica. ¿No tienes un poco de curiosidad? No. Eres aburrido. Pero vivo. Casi. Ahora deberíamos ir a revisar. Son solo unos hilos. ¡Qué valiente eres! A diferencia de ustedes. Solo estamos por seguridad. Gerald, ¿qué haces aquí? Creo que está almorzando. ¿Has decidido probar algo nuevo? Y no es muy comestible. Chicos, vamos al sótano. ¿Para qué? ¡Vamos! Estás atrapada. ¡No huyas! ¡Atrápala! ¿Estaba atrapada? Hasta ahora somos los atrapados. ¿Por qué los psicópatas serán siempre tan rápidos y fuertes? Conmigo, Huggy y Wuggy no pueden vencerme. Pero cualquier examen de matemáticas no tendría problema con eso. A Huggy y Wuggy no le gustan las matemáticas. Vaya. ¿Este monstruo tiene signos de humanidad? Está a punto de oír. Tendremos que pensar en algo. ¡Destruíste mi 100 dólares de la suerte! Lo hice. Has vuelto. ¿Está tan poseída? Sí, por la venganza. Por romper su felicidad. ¡Ayúdame! Atraparla fue bastante fácil. Estoy seguro de que Kate y Rose tampoco tuvieron problemas con eso. Excepto que no encuentro las nondas. Debe haberlas escondido por ahí. No diré nada. Les morderé la nariz. Tendremos que usar métodos más desesperados. ¿Llamamos a Mary Johnson? No tan así. ¿Dónde están las notas? ¿Dónde están las notas? Solo dilo. ¿Dónde están las notas? Oye, yo también estoy aquí. ¿Ah? Termina tu concierto de tortura. El público está listo para lanzar tomates. Lo siento. Mi turno. El olor de la semana. Ya lo sentí. ¡Guárdalo! Mi nariz está a punto de salir corriendo. Entonces, ¿cómo le sacaremos información? Boogie Boogie los devorará y él me va a rescatar. Veo que la velada política continúa. Stacy, ¿eres tú otra vez? Sí, por desgracia ustedes. ¿Y qué pasa con Ellen? ¿Algo? No podemos averiguar dónde escondió todas las notas. Stacy, ¿no recuerdas algo? No, lo último que recuerdo es huir de esa aterradora marioneta azul. Luego la oscuridad. Y luego la vista más trágica de la vida. Es muy desgarrador. Te dibujaré un billete similar. ¿Por qué no las buscamos nosotros? Es una casa grande y no sabemos cuándo volverá a aparecer ese monstruo. Creo que tengo una idea. ¿Cómo se llama tu maestro? Boogie Woogie. ¿De qué color es? ¿Azul? ¿Qué hará cuando nos atrape? ¿Comer? ¿Dónde escondiste las notas? En el microondas. Están realmente aquí. Un problema menos. ¿Qué vamos a hacer con Ellen? ¿Por qué hacer algo con ella? Le viene muy bien estar así. ¿Qué? ¿Qué? Jero, ¿cómo escapaste del monstruo? Chicos, vamos al sótano. Amigo, ¿tú estás bien? El sótano. Algo me dice que nosotros no vamos a estar bien ahora. Estaremos muy bien en el sótano. ¡Hooogie Woogie! ¡La cena está lista! ¡Hooogie Woogie! ¡Ah! ¡Pero qué horripilante! Vamos. Iban muy bien hasta el final. Tenemos que repetirlo. No era necesario exagerar. Disculpa.